Los que están muy bien, a partir de la llegada de Berti, hoy uno de los grandes candidatos a ganar la zona B es Independiente Rivadavia. Ayer tuvimos la posibilidad de charlar con su arquero, con Maxi Gagliardi, y hoy nos da la oportunidad de charlar un poquito de fútbol. Juan Manuel Ordi, uno de los mejores futbolistas indudablemente del año, en la Primera Nacional. Juan Manuel, desde Radio FMQ, El Chori Calderón, junto a Pablo Lamedica y Juan Ejido, te saludamos. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Acá todo bien. Bueno, bien. Gracias primero por darnos estos minutos. Estábamos charlando recién sobre el partido que se viene por delante mañana. Creo que uno de los más importantes, indudablemente, que va a tener la zona, sobre todo por ustedes, ¿no? Porque están en esa posición de privilegio de hoy ser uno de los grandes candidatos a ganar la zona, a pelear por la gran final de la Primera Nacional. Con Maipú, con Chacarita, creo que no va a salir de estos tres. Por eso te pregunto cómo lo están viviendo, cómo lo toman y cómo esperan, sobre todo el partido de mañana. Bueno, el momento lo tratamos de tomarlo con tranquilidad, con la responsabilidad que se merece. Y bueno, tratamos de disfrutarlo también porque es algo lindo estar peleando arriba. Así que, de esa manera, tratamos de tomarlo. A ver, ¿no? Después, bueno, el partido, bueno, como ahí escuché que estaban hablando por ahí, Quilmes creo que es un equipo grande en la categoría, que también creo que siempre aspira a volver a Primera. Así que, bueno, sabemos que es un momento que ellos tienen que buscar los tres puntos sí o sí. Y bueno, nosotros también vamos a buscar lo mismo porque para seguir ahí en la lucha de arriba no tenemos que regalar ningún punto. Ya que justamente te iba a preguntar por esto y vos acabas de mencionar la palabra presión, ¿no? Presión la que va a tener Quilmes de ganar porque la realidad es que a siete fechas del final todavía no tiene tampoco asegurada su permanencia, su presencia en el torneo reducido, ¿no? Y con lo que implica generalmente el objetivo que se traza Quilmes cuando arranca el torneo. Pero a la vez, ustedes, más allá de estar muy bien posicionados, de tener que venir a jugar en un estadio difícil ante uno de los equipos más grandes de la categoría, también tienen la presión, ¿no? De salir a buscarlo, de salir a ganar porque está Chacarita, porque está Maipú y un resultado positivo de estos dos equipos. Por ahí los termina a ustedes alejando un poco de los puestos de vanguardia. Sí, sí, como te digo, acá, bueno, en esta instancia ya creo que todos los puntos que sumamos valen doble ahora porque ya todos los partidos se hacen muy complicados, todos los equipos juegan por algo, así que sí, nosotros iremos a buscar los tres puntos y, bueno, si no se puede tratar de sumar, siempre creo que sumar es importante. Le incide el hecho de que se haya confirmado que el partido se va a jugar a puertas cerradas, que no va a haber público. Quilmes es el segundo equipo que más puntos consiguió jugando en condición de local y esto creo que mucho tiene que ver la presión que le mete la gente. El hecho de que sea un partido sin público, ¿les cambia a ustedes en algo o por ahí le es indistinto y solamente analizan el juego desde lo que pueda plantear su entrenador? Sí, obviamente nosotros siempre analizamos a los once que juegan, no, no analizar la gente de afuera, pero sí creo que es importante, es importante para los dos porque no es lo mismo jugar un partido con mucha gente apoyándote a jugar como si jugaba un partido amistoso, si no hay gente, pero bueno, trataremos de usarlo a nuestro favor y, bueno, concentrarnos en solamente lo que pasa dentro de la cancha. ¿Es el objetivo que se trazaron, Juan, cuando arrancó la temporada o por ahí a partir de que fueron pasando las fechas se dieron cuenta que estaban para pelear, que eran un equipo serio y firme candidato y ¿cuánto influyó el arribo de Berti para revertir por ahí un inicio que no había sido del todo convincente? Sí, nosotros, bueno, desde el inicio el objetivo era pelear el torneo, pero bueno, yo como siempre digo, creo que la mayoría de los equipos antes de comenzar, como que el objetivo que tienen es ese y después a medida que van pasando los partidos te das cuenta si realmente lo podés hacer o no. Y bueno, como decís, por ahí nosotros arrancamos un poco irregulares y con la llegada de Alfredo empezamos a encontrar muchos resultados, tuvimos 14 partidos sin perder y bueno, creo que eso fue lo que nos dijo a nosotros mismos que realmente podíamos pelear hasta el final. Juan, ¿te permitís a esta altura del campeonato hacer un balance, un análisis de lo que tienen ustedes, pero también de lo que tiene Chacarita y de lo que tiene Maipú, que son los tres que están pugnando por terminar en lo más alto de la zona? ¿O ustedes como grupo, como equipo, solamente tratan de focalizarse en el partido que tienen por delante y tratan de no estar pendientes de lo que hace Chacarita y de lo que hacen los mendocinos de Maipú, no? Sí, creo que es muy difícil no estar pendientes de los demás equipos porque estamos los tres ahí, por ahí ganamos nosotros y después estamos viendo a ver si al resto se le escapa algún punto para quedar puntero y bueno, entonces siempre estamos ahí a la expectativa de lo que pasa con el resto de los partidos. Pero sí, lo que tratamos siempre es pensar en nosotros, en corregir los errores que tengamos, en hacernos fuertes en lo que realmente hacemos bien. Y bueno, creo que lo mejor que tenemos nosotros es que cada uno de los que entra a la cancha sabe lo que tiene que hacer y bueno, no inventamos nada, digamos. Cada puesto sabe lo que tiene que hacer y entramos con mucha confianza en que el compañero va a ser lo mejor. El empate, sí, parón. Clarísimo. ¿El empate le sirve contra Quilmes? No, no, nosotros vamos a ir a ganar los partidos. A ver, después depende cómo se dé el partido, uno se va acomodando, ¿no? Por ahí el otro día nos pasó en cancha de cerro que nosotros fuimos a ganar los partidos y bueno, nos tocó arrancar ganando en el segundo tiempo y después ya nos empatan y nos llevamos un punto. Por ahí nos fuimos con esa bronca de poder habernos traído los tres y si lo aguantamos un poco más. Pero bueno, tampoco se puede ganar todos los partidos. Sabemos que hay canchas que son complicadas, equipos que los rivales también juegan y quieren ganarnos. Así que no es algo fácil, ganar todos los partidos. Ya que uno obviamente cuando ve y analiza lo que es Independiente Rivadavia es muy difícil por ahí no centralizar gran parte del mérito en el 9, ¿no? En la cantidad de goles que está teniendo Alex Arce, que para el fútbol argentino es una de las grandes apariciones indudablemente. Pero creo que a la hora de analizar el juego Independiente Rivadavia es de los equipos de la Primera Nacional el que tiene el juego más vistoso. Y dentro de este juego vistoso, por ahí se refleja en tu momento, en lo que estás atravesando vos. Yo no sé si alguna vez en tu carrera, en lo que llevas de carrera como futbolista, te ha tocado convertir tantos goles en un torneo, ¿no? En una posición en la que por ahí no pisás demasiado el área, pero terminás siendo fundamental en ataque. Digo, ¿por ahí en ese aspecto debe ser de los mejores años de tu carrera este? Sí, eso sin duda. Sin duda es el mejor de mi carrera. Nunca había hecho tantos goles como hice este año, pero también desde el futbolístico me siento muy bien. Y bueno, trato de ayudar al equipo en lo que me toca. A veces yo juego de lateral, entonces es que no tengo que hacer los goles. Por ahí lo tienen que hacer nueve. Que los hace, ¿no? Y varios. Sí, sí, por eso. Yo no es que me desespero por eso, pero bueno, por eso, como te digo, también tengo que concentrarme en la marca, en no quedar más parado, eso también es muy importante. Pero yo creo que nosotros estamos arriba porque cada uno de los que jugamos estamos en un buen nivel. No solamente yo, el parado, que es un montón de goles, creo que el equipo tiene mucha individualidad, es muy buena. Y por eso estamos ahí arriba. Hablaste recién, Juan, de concentración. En tu caso puntual, en este mercado de pases, ¿estuviste cerca de irte independiente? No, 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 en ningún momento se me pasó por la cabeza, no. Yo, bueno, con mi representante hablo seguido porque es ya como un amigo para mí. Y él en ningún momento me dijo nada y si hubiera tenido algo creo que no me lo dice tampoco porque el objetivo del arranque del año era terminarlo acá. Y bueno, tenemos que pensar solamente en el ascenso. Creo que por ahí si te pone a pensar en otras cosas te desviaba un poco y no es lo mejor. Y cruzaban los dedos para que nadie venga a buscar a Arce, ¿no? Sí, bueno, creo que lo han venido a buscar a él y a algunos chicos más. Pero bueno, estamos todos que queremos lo mismo. Terminar todo el año acá y festejando. Sí, el tema que, a ver, seguramente hubo muchos jugadores de Independiente de Rivadavia los que fueron a buscar a partir de esta gran campaña. El tema es qué pone por encima el futbolista en este caso, ¿no? La chance de la gloria que sería ascender a la máxima categoría o jugar en primera división. Me parece, a mí me da la sensación de que más allá, independientemente de cómo termine Independiente de Rivadavia el año, creo que varios, y te incluyo, me parece que van a tener la posibilidad, la oportunidad, ¿no? El año que viene de pegar el salto en una primera división. Y bueno, eso se verá más adelante. Creo que a los chicos que han venido a buscar o que tienen otras posibilidades, porque han hecho las cosas bien acá, este año, y bueno, lo han hecho porque estuvieron todo el tiempo enfocados en esto. Entonces creo que falta muy poco para esto que decís, y bueno, creo que no es momento de pensar en otra cosa. ¿Ves algún equipo que se pueda meter en la pelea entre ustedes tres, o se va a definir con Independiente de Rivadavia, Maipú y Chacarita, Juan? Sí, la verdad en el club el juego va a ser políticos, ¿no? Sí. Pero sí, yo por lo que he visto, creo que va a estar entre nosotros tres, porque ya hay una diferencia bastante amplia, así que tendríamos que perder muchos puntos, ¿no? Los tres equipos, que es algo complicado. Y a ver, me parece que sos un jugador que ve mucho fútbol, por eso te voy a hacer esta pregunta. De la otra zona, ¿ves algún equipo fuerte? ¿Ves algún candidato? Y la otra zona está, bueno, está el mirante que está ahí arriba, pero la noto como que es un poco más irregular, ¿viste? Sí. Por ahí no termina ningún equipo de afianzarse como candidato, más que el mirante. Ahora, bueno, vi que el defensor de Belgrano está en una buena racha y se puso ahí también, pero está mucho más pareja la traza. Así que, la verdad, no me la jugaría con ninguno. Juan, te agradecemos muchísimo. ¿Cuándo parten? ¿Hoy? ¿Mañana? Ahora, en un rato, a la tarde. Ah, en un rato. Partimos en avión para allá. Bueno, nos vamos a estar reencontrando entonces mañana, o encontrando mañana en el Estadio Centenario, Estadio Centenario que no va a tener público, pero obviamente que va a tener transmisiones y vamos a estar allí compartiendo lo que será uno de los grandes partidos que va a tener la fecha. Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos diste y lo mejor para Independiente en lo que queda, Juan. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo grande. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Juan, Manuel Elordi.